Este 15 de octubre el fútbol mexicano celebra la vida de Jorge Campos. Uno de los porteros más peculiares y queridos por la afición en la historia, cumple 54 años. Él nacido en Acapulco vive un momento donde podría tomar el camino de la dirección técnica o incluso la política en el estado de Guerrero. Estuve en pláticas en algunos equipos de estado, yo creo que lo que estuvimos ahí en el fútbol nos encanta esa idea. Voy a esperar a ver qué pasa. Hay veces que hay momentos y hay señales que me guían para un lado y bueno, trato de esperar eso y veremos más adelante qué pasa. Se ha hablado mucho de la política también, como siempre he dicho no voy a decir no, 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 porque al rato es sí. O no, sí, sí, sí voy a ir y luego no, ya no, mejor no. Jorge siempre celebra este día tan especial con tranquilidad. No es de fiestas o reuniones. Un hombre carismático, ídolo de millones y que no se engancha con las comparaciones que hacen entre él y Guillermo Ochoa. Y compararme con él o con nosotros, porque también estuvo el faldo, estuvo la total Carabajal, estuvo el profesor Pérez, Corona. Y la verdad que eso es algo que nunca me ha gustado, siempre se va a hablar, pero los porteros en la selección mexicana hemos estado muy bien, gracias a Dios, no ha pasado nada. Y no sé por qué siguen hablando los porteros, cuando en la portería no hemos tenido ningún problema en la selección. Desde muy joven Campos creció con Pablo Larios, portero de México en el Mundial del 86, fue quien se convirtió en ídolo y maestro del Brody. Lo he dicho siempre, el mejor portero que ha tenido México es Pablo Larios, es para descanse. Encontrar un portero perfecto no, pues no lo hay. Y él, por las cualidades, por lo que hacía, por lo que hizo, por lo que evitaba, sobre todo, lo he considerado uno de los mejores del mundo, ¿no? Porque ahora se está jugando eso, jugar adelantado, salir, ir por los centros. Creo que el fútbol que jugaba lo hizo hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, ahora lo están haciendo todos. La selección mexicana regresó a la actividad tras 10 meses de pausa por la pandemia. El técnico Gerardo Martino tuvo que negociar con los clubes el préstamo de jugadores. Es triste, es lamentable, es lamentable, es triste. Es una pena que la gente que haya estado ya en la selección no nos presten, que algunos jugadores no quieran participar, chavos, jóvenes, directivos, entrenadores. Es México, por México hay que dar todo, que no se les olvide y es lamentable. México tuvo partidos ante Guatemala, Países Bajos y Argelia. Sin embargo, técnicos como Miguel Herrera y Víctor Manuel Bucetich no estuvieron muy de acuerdo con ceder a sus futbolistas. No sé qué pase, realmente no sé qué piensen, no sé qué es lo que busquen. Creo que lo único que te puedo decir es que es México. Es increíble que no puedan aportar o que no puedan llegar o que no los manden a representar a nuestro país. Creo que no es un solo jugador, no es el nombre de un jugador, el apellido o algo. Es México. Cuando vamos a jugar ese partido, cuando vamos fuera, pues representamos a nuestro país y hay que ir con todo. El portero tres veces mundialista por la selección mexicana llega así a los 54 años, sabiendo que todavía le quedan muchos retos que afrontar en su vida profesional.